1, 2 y No hombre, que manera de empezar, no me jodas ¿Por qué? No me engañas, a ti también No sé, pero joder Kiatakeru Por eso, he decidido traerte un listado donde el tamaño será lo único que importa En los próximos minutos, verás una lista con los monstruos, entidades y deidades más grandes en cuanto a tamaño de toda la ficción El tamaño no lo es todo, pero en este vídeo sí Yo sé que es una pregunta que te has hecho en algún momento con tus compas en alguna extraña conversación ebrios a las 3 de la mañana Así que es momento de que Carmelo te traiga la respuesta Esto es, los seres más enormes de la ficción Soy Carmelo, bienvenidos a Kiatulu TV Comenzamos ¡Sí! ¡Bam! Hay reglas Vale, pues me parece una regla A este vídeo me di cuenta que muchas veces el escritor da datos exactos Pero el dibujante hace en el papel un dibujo totalmente exagerado El problema de esta segunda regla Según vaya avanzando el vídeo Porque habrá un punto en la lista que los números ya no van a dar Y vamos a entrar en terreno de interpretación Tratar de descifrar cada elemento que nos fueron dejando o vestigios de los mismos Y esta lista está basada en gran parte en lo que es oficial Pero muchos otros datos que han dejado los creadores para interpretar O sea que nadie se ponga nervioso Que este tema, pues hombre, le puede dar mucho mal rollo a alguno Especialmente con los más grandes y los últimos de la lista Recuerda, esta es mi lista Y muchos de los datos que logré recopilar son bastante ambivos Cuando te pones a investigar te das cuenta que Se han corregido tantas veces que es muy confuso Así que si no te parece Haz tus correcciones o tu propia lista en la caja de comentarios Sin más, comenzamos Unicron Vale, empezamos con Unicron De la franquicia Transformer es conocido como el dios oscuro El destructor, el portador del caos, el devorador de planetas Y se dedica, como te imaginas, a consumir el universo Su objetivo es poner fin a la molesta creación Que se jacta de ser independiente a su alrededor Y desea unificarlo todo en una misma unión Empieza potente, eh Para emprender esta tarea bruma El portador del caos, empieza fuerte Unicron puede viajar a través de las realidades a voluntad Integrados en sus sistemas Hay unas computadoras cuánticas incomprensibles Que calculan la probabilidad hacia adelante y hacia atrás en el tiempo Otorgando a sus procesadores un mapa siempre cambiante y en evolución Conociendo cada detalle del multiverso Con respecto a sus habilidades Solo por ese tamaño ya es monstruoso Pero mucho cuidado Ya que su velocidad escapa a toda explicación Puede ir tan rápido como él lo desee Y su velocidad está catalogado como superlumínica O sea, más rápida que la luz Quebrando más reglas físicas de las que me gustaría explicar Como sea, tú conoces la regla Si fusionamos masa por aceleración Bueno, caos galáctico La medida de Unicron ha variado en cada cómic, película y videojuego Sobre todo porque él también puede cambiar de tamaño a voluntad Ah, bueno, entonces aquí sí que tiene explicación No es como otros que no es canon El tamaño que le ponen Pero la más cercana O al menos la más grande Que le hemos visto de forma oficial Es de 100.000 kilómetros ¿100.000 kilómetros? Joder, y es el primero Haciéndolo mucho más grande que Júpiter Y por lo tanto Más inmenso que otras entidades Como el planeta Ego O Hellstar Remina O sea, que Remina ya no sale aquí Hablar de tamaños en Marvel siempre es complicado Especialmente con la gran cantidad brutal de entidades cósmicas Que existen en esta franquicia Interpretaciones Y seamos sinceros Los guionistas terminan perdiendo la cabeza Con escalas de poder y tamaño Que ya ni siquiera son divertidas Es que se lían un montón Y parece un uno más que tú Cada vez que sacan algún material Warhammer Eh, no te metas con Warhammer Que es todo una coña No hay que tomarse Warhammer en serio Es todo satírico No metan a Warhammer Y los amo Pero hablemos de las entidades Que sin duda tenemos que mencionar aquí No me refiero a Galactus Ni tampoco a Dormamo Que son igual cósmicamente enormes Si no esta vez Hablaremos del tribunal viviente Este es una entidad cósmica Que ha existido desde el mismo multiverso Su función es salvaguardar El equilibrio universal De todas las fuerzas místicas El tribunal actúa para evitar Que cualquier universo Acumule más poder Que cualquiera de los demás Que altere el equilibrio cósmico De alguna manera El tribunal también puede actuar Para prevenir un desequilibrio Abrumador del bien y del mal Dentro de un mismo universo Aunque solamente interviene Cuando es necesario Y existe una serie de barreras Y reglas Que van antes de que actúen De forma irrefutable El tribunal se manifiesta Como un ser con tres caras Que representa los tres lados De la personalidad del tribunal Las tres voces Deben estar de acuerdo En un caso Antes de que el tribunal Puede intervenir Fue difícil poder definir Que entidad de Marvel Tenía que estar aquí Especialmente porque Al igual que el tribunal viviente Otras entidades pueden cambiar De forma a tamaños Según lo requieran Es que ese es el problema Con los cómics de superhéroes Que siempre sale alguna entidad Que puede hacerse pequeña Grande De repente hacerse gigante Es que luego volverá a ser pequeña Siempre En todas Y todas tienen medidas diferentes Según la época Momentos de la historia Y hasta dependiendo del guionista Pero si nos basamos En su versión más grande De cada uno de ellos El tribunal viviente Con su enorme tamaño Registrado De 803.250 kilómetros De altura Sobrepasa por mucho El tamaño de Galactus Más grande registrado De 178.500 kilómetros Debes tomar en cuenta Que estas entidades Pueden ser todavía Mucho más grandes Pero en números oficiales Todavía no se han registrado Versiones de mayor tamaño Aunque muchas veces Como mencioné Existen versiones Que ves en pantalla O en el panel del cómic Que realmente a escala Se ven mucho más grandes Pero si ellos Hacen mal sus números Ese no es mi problema Claro, es que es eso Sino de los guionistas Y dibujantes Que no se ponen de acuerdo Y se vuelven locos Como sea Un par de entidades De Marvel Tenían que estar aquí Porque siempre Marvel Se encarga de dejar huella En todos lados Marvel siempre Pues Llevamos 6 minutos Y han salido Dos grandísimos ¡Hala! De Tengen Topa Gurren Lagann El Super Tengen Topa Gurren Lagann Es un ser trascendental Colosal Formado durante la batalla final Con la anti-espiral Básicamente Pedazo de anime Es una colosal Masa de energía Que para algunos Es un mecha Y para otros Una entidad Después de que el Tepe En Topa Gurren Lagann Había sido destruido Por el gran Zeboma A través de un sacrificio Se crea una masa De poder espiral Que Tengen Topa Lagann absorbió Y Luxo Para combinar A todos los demás En el Super Tengen Topa Gurren Lagann Una entidad divina Nacida de la voluntad De todos los pilotos Este ser Tiene una estética Como de un pistolero Con un universo De color azul En forma de cuerpo Además Esta estética corporal De universos Conforma en un estilo Muy parecido A su piloto principal Además de que también Conserva sus gafas De sol Aunque con un diseño Ligeramente diferente Esta entidad Es sumamente poderosa Solo por tamaño Pero sobre todo Por su poder espiral Este es inmenso Ya que sus pilotos Han pasado Por muchos potenciadores Antes de su creación Pero por supuesto El Super Drill Break Es su ataque Más poderoso Un taladro de energía Tan potente Que puede romper Parte de esta dimensión Una brutalidad Y se explota En toda su magnificencia Hablar del tamaño De esta entidad En un anime Que le da muchísima importancia A las medidas Es bastante complicado Pero con tanta información Del anime Comentarios de su creador Y de varios fanáticos Que se han tomado La molestia De calcular Matemáticamente De cuánto puede medir Esta cosa Ya esas cosas De fanáticos No me sorprenden De por de las burradas Que he visto en internet Se han llegado A la conclusión De que mide Cerca de 52 billones De años luz Y no llegamos Ni a la mitad Del video Y ya estamos Con esas medidas Como ves Dimos un gran salto A diferencia De la escalón anterior Si Estamos hablando De una grosería De tamaño Y podemos ver Que a su alrededor Hace ver A otras galaxias Como si fueran Pequeños platos Volando alrededor De él Super Tengen Tenía que estar aquí Y por cierto Si me van a decir Carmelo No sé si lo sabías Pero como dato curioso El creador ha confirmado Que esas no son galaxias Son universos completos Pero en su momento No supo Cómo dibujarlas Ja 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 Si claro amigo Muy buena esa Pero no te creo nada Galaxias Son platillos Y universos Son canicas Esta Todos lo saben Es una regla oficial Que hasta los niños De kinder Saben interpretar Así que Ese comentario Del creador Sonó más A tu ex Muy tarde Diciéndote Si Yo antes tenía buenos sentimientos Pero no sabía Cómo expresarlos Ya basta ¿Por qué así? ¿Qué pasó? ¿Quién te hizo daño? Pero si me das una oportunidad Verás que ahora sí soy bueno No Te lo dije A llorar a la llorería ¿Pero qué pasó? Super Shenlong Omega Shenlong O el dragón divino Es Qué pasada Cómo se ve Del dios dragón Que aparece Cuando las super esferas Del dragón Creadas por Salama Son reunidas Esta entidad Es un enorme dragón dorado Con aspecto de serpiente Posee unos ojos rojos Sin pupila Con delineador negro Y su tamaño es tal Que las galaxias A su lado Son diminutas Convertiéndolo En la criatura De mayor tamaño De todos los universos De esta franquicia En su interior En su interior Hay una manifestación suya Idéntica Pero muchísimo más pequeña La que utiliza Para poder comunicarse Con los humanos Y hablar con ellos Directamente Super Shenlong Puede conceder a cualquiera Un deseo Sin ninguna clase De restricción Sin embargo Los deseos Que puede conceder Se limitan A uno solo Un deseo Por invocación Y solo responde Al antiguo lenguaje De los dioses Según la misma información Proporcionada Por la franquicia De Dragon Ball Su medida Es de 57 billones De años luz Joder Muy cercano Al tamaño De nuestro anterior personaje Si si Muy cerca Pero tomemos en cuenta Que la forma Serpentina Del dragón Hace que al estirarse Sobrepase notablemente En tamaño Al Super Tengen Por lo que Se gana un escalón Un poco más arriba Del anterior Ahora Algo muy importante A partir de aquí Entraremos En un terreno Bastante turbio Muy complejo Ya que después De este escalón Los números Ya no alcanzan Y todo aplica Más a la especulación Y a la imaginación De cada quien Y cada uno Lo va a interpretar De formas diferentes De hecho Tengo que decir Que para mí A excepción Del último Todos los demás Podrían ser Prácticamente Un empate Ya que no hay evidencia Concluyente Para saber Cuál le gana Al otro Así que sin más Abre tu mente Y sígueme En este trip Se vienen Entonces ahora Y eran grandísimos Ahora se vienen A los chungos Ah el Leviatán De Doctor Who Como les dije A partir de aquí Todo sería bastante Complejo Y errático Especialmente Porque es muy difícil Describir Cada uno De estos tamaños Porque los números Ya no alcanzan Y las explicaciones Pueden parecer Muy exageradas Y fuera de la lógica Pero son bastante Interesantes El Leviatán De Doctor Who Es prácticamente Un ser desconocido Que se menciona De forma muy corta Y específica Y ni siquiera existe Una imagen oficial De ellos O sea simplemente Se menciona Un poco que sabemos De estos seres Es que habitan Navegando Fuera de nuestro universo Son seres Que nadaban En el vacío Una parte Fuera de los mundos Donde se supone Nada existía O al menos Nada debía Sobrevivir En esas condiciones Pero cuando vemos Lo que se supone Sería el tamaño De estas cosas Te da una idea De por donde van Los tiros Y por qué Sobreviven Realmente Se presume Que estos seres Son tan grandes Que en su escala total Cada uno De ellos Era Tres millones De veces Más grandes Que nuestro Universo Si Joder Gigantescos Escuchaste bien Tres Titánicos Millones de veces Más grande Que todo Nuestro Universo Hablamos De una parte Del caos Cósmico Es el lugar Que ni si El caos De nuevo Ni siquiera Podemos imaginar Con precisión No sabemos Nada de su biología Comportamiento O nivel de poder Y te seré honesto Si estas cosas Nadan Entre varios Universos Y realmente Son tan grandes Literalmente Están frente a ti Y son tan grandes Que no puedes verlos No O mejor dicho Tú eres Es muy diminuto A pesar De la escasez De información Lo que sean Estas cosas No podía Dejarlas fuera No, no Pero da un miedo Que flipa De nuevo Como les dije Estamos en terreno Bastante pantanoso Especialmente Porque la mayoría De lo que sabemos De la tortuga Legendaria Viene de poemas Versículos E incluso Pequeños indicios Que nos ha regalado Directamente Stephen King La mayoría Entra en el campo Stephen King Tiene muy buenos relatos También Por la especulación O la interpretación Pero vayamos por partes Maturín Es una entidad Creadora y protectora En forma de una tortuga De tamaño masivo Existió mucho antes De la creación Del universo Por su naturaleza Maturín era Bastante amable Sabio Cariñoso Y compasivo Y tenía un comportamiento Muy parecido Al de un abuelo Se decía Que Maturín Se retraía constantemente En su caparazón Para dormir Y rara vez Salía por algo En una de las ocasiones Maturín salió De su caparazón Y fue cuando Tuvo un dolor De estómago Que le hizo vomitar Nuestro universo Conocido Esta entidad Es Nos vomito También muy famosa Por ser la contraparte De It El devorador De mundos Maturín Es una entidad Que coexiste En nuestro mundo A través del macroverso Y más o menos Es de forma Omnisciente Es decir Lo ve y lo sabe todo Pero nosotros No podemos acceder a él Porque va más allá De nuestra comprensión Aunque él Si se manifiesta Cuando se requiere En otras palabras Es un dios Poder definir El tamaño De la tortuga Es una tarea Muy complicada Pero a través De diferentes preguntas Que se le ha hecho Al escritor Stephen King Y teorías de los fanáticos Se ha concluido Que es más grande Que nuestro universo Pero que es una entidad Que al mismo tiempo Forma parte del macroverso Y mientras vaga Por las multiexistencias Nuestro universo Habita sobre él En uno de los párrafos De la Torre Oscura Se lee lo siguiente Mira La tortuga De enorme circunferencia Sobre su caparazón Sostiene nuestro mundo Su pensamiento Es lento Pero siempre amable Y nos tiene a todos Dentro de su mente Lo primero es decir Que cuando habla De nuestro mundo No se refiere A nuestro planeta Sino a todo Nuestro universo Y esto ha sido confirmado Por el mismo Stephen King Simplemente se trata De un error de traducción De esta forma No se sabe A ciencia cierta Su tamaño Pero calculamos Que puede cargar Todo nuestro universo Completo En su espalda En su caparazón Hablamos de miles De trillones De galaxias Habitando sobre él En este punto Podríamos deducir Que tal vez El Leviatán De Doctor Who Era mucho más grande Porque da la impresión De que ellos nadaban Entre varios universos Pero la verdad Es que no tenemos Cómo comparar O entender Cómo funcionan Los universos Tal vez habrán Unos más grandes Que otros Cómo los comparamos Cómo los medimos Tal vez Tu país Es más grande Que el mío Pero ambos somos países Lo mismo con el universo Como sea 60% de su cuerpo En nuestro universo Oh dios La comparación Es bastante complicada En este punto Para mí Son tan grandes Que ya no importa Simplemente escapan A un cálculo matemático Si Demasiado Este se supone Solamente sería Una mención honorífica Pero durante años En el canal Un par de segundos De su aparición Fue suficiente Para que muchos Sintieran el horror cósmico Y es que el alien De las canicas De los hombres de negro Es uno de los favoritos De los amantes De la ficción Al final de la primera Película de hombres de negro Vemos a un ser Jugar con canicas Con lo que parecían Ser galaxias Pero en el guión De la película Están descritos Como que jugaba Con universos Madre mía Que brutal Recuerda las reglas Canicas Universos Galaxias Las platillos Realmente No se sabe Demasiado De esta criatura Pero es un fascinante Ser Que puede manipular Múltiples universos Como si jugara Con canicas No se tu Pero para mi Esta cosa Raya en el horror Cósmico Es demasiado grande Es el ser supremo Y aparente Creador De todos los multiversos Y la realidad Que existe Se cree Que habita En algún lugar Del vacío Pero esto Solamente es una teoría Él Espera durmiente El momento Para despertar Para que automáticamente Todo lo que hay Deje de existir Existen muchísimas teorías Alrededor de Asator Pero su poder Es desconocido Desconocemos Más de él De lo que en realidad Sabemos Y justo por eso Es un ser Tan brutal No hay números Estadísticas Analogías Nada No hay nada Que nos permita Entender la magnitud De un ser Como este Pero si Que miedo Sabemos que es El horror Cósmico Encarnado El motor Del caos El destructor De la existencia Y justo en el momento En el que despierte Bueno Será el final De todo Y te darás cuenta Que incluso Todos los dioses Que creíamos Podrían enfrentarle También eran parte De esa existencia Esto fue Nadie podrá salvarse Cthulhu TV Guau Que pasada De final Que miedo Esto ha sido Todo por hoy bandita Así quedan Las escalas De tamaño Para que le tomes Una foto Lo guardes Y de todas formas Lo estaré publicando En mis redes sociales Sin duda Este video Fue bastante Complicado De hacer Les dije Que las medidas Se vuelven Totalmente locas Y los creadores Le andan cambiando Los tamaños Cada que se les hinchan Pero Más o menos Calculando Y teniendo Un criterio Se pueden sacar Cierta cantidad De números Y comparaciones Quiero agradecer A todos los miembros Del canal Como siempre Que gracias A su apoyo Podemos seguir Subiendo contenido Al canal Si no fuera Por ustedes Prácticamente El canal Estaría muerto Gracias Por tu apoyo Porque ustedes son Los verdaderos gigantes Multiversales No olvides Que todos los sábados Hacemos directos Aquí en el canal De youtube Y seguirme En todas mis redes sociales Sin más Soy Carmelo Hasta el siguiente video Pues muchas gracias A Cthulhu TV Por el personaje Más inmenso De la ficción Ha sido brutal Que medio del final La verdad Ha sido muy chulo Ahí os lo dejo En el chat Por si queréis Darle me gusta Y comentarle Y muchas gracias A Cthulhu TV Por haberlo visto Conmigo Espero que lo disfrutaréis Mucho Aunque diera mal rollito